Amigos del Facebook, muy buenas tardes, nos encontremos en el distrito de San Agustín de Cajas, con la Sociedad de Avelinos de Unión San Agustín. Los originales de Sousa. Bienvenidos a Portugía, Perú. ¡Suscríbete al canal! Somos Tuquilla, Perú, en vivo y en directo desde el distrito de San Agustín de Cajas, en su fiesta patronal, en honor al Santo Patrón San Agustín. Y en esta oportunidad, con la Sociedad de Avelinos, Unión San Agustín, Sousa, siempre delante. ¡Eso! 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 ¡Cuidado con el fiscal! ¡Eso! 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 ¡Vamos, ingresando! ¡A la plaza principal de San Agustín de Cajas! Somos Tuquía Perú en vivo y en directo Para el Perú y el mundo Para el Perú y el Perú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!